¡Suscríbete al canal! 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 con nosotros de verdadero o falso cinéfilo así que lo único que tienen que hacer es mandar un tweet arrobando a arroba exa FM y pongan quiero participar Bully y Gaby y vamos a nosotros a marcarles para ver qué tan cinéfilos son para que se lleven su boleto cuádruple. Hoy no tenemos soundtrack fíjense que vamos a poner nuestra canción favorita del año y ¿qué crees Gaby? Te toca a ti elegir antes de que nos vayamos al cortecito ¿cuál ha sido tu canción favorita del año? Voy a grabar este momento para publicarlo en redes sociales porque quiero que las chicas de The Warning se enteren que soy muy fan de su música, espero verlas pronto de nuevo en vivo. Mi canción favorita del año fue Error o Error de la banda de The Warning, esta banda regiomontana que está triunfando en todo el mundo así que pues vamos a escuchar esta canción que a mí obviamente me recuerda muchísimo a Matrix que es mi película favorita y estoy muy emocionada que el productor nos diera chance de poner nuestra canción favorita del 2022 vamos a escuchar esta canción que se titula Error de la banda The Warning y regresamos con mucho más con nuestro querido Benny Manuel aquí a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en Hexa FM 104.9 Estamos de vuelta en ¿Qué película? A ver ¿Y qué creen? Ya tenemos una llamada del público y se encuentra con nosotros nuestra queridísima Leslie conectada. Leslie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿ya estás como nosotros harto del recalentado o todavía sobra y hay antojo? No, todavía ya sobra. Ah, claro, obviamente. Invítanos, qué rico. Oye, queríamos preguntarte primero, ¿cómo la vas a pasar hoy 31 de diciembre? ¿Cómo vas a recibir el nuevo año? No, pues festejando este, pues esperemos que este, que con mucha salud primero que nada, ¿verdad? Efectivamente. Oye, tú se ubicas la canción de yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. A ver, ¿me la puedes repetir? No, 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 es que no la ubica. Muy bien, muy bien, Leslie, tú probaste un punto de que esa canción nadie la conoce. Oye, pero queremos festejar contigo este año que viene 2023 y vamos a hacer una dinámica divertidísima contigo de verdadero o falso para poner a prueba tu conocimiento cinéfilo. Tienes que atinarle, bueno, no atinarle, tienes que contestar correctamente. Tienes de dos. Sí, tres de cinco preguntas que te vamos a hacer, te vamos a dar la pregunta y te vamos a decir verdadero o falso, tú nos dices verdadero o falso y si latinas a tres, si latinas, si contestas correctamente tres, te llevas un pase cuádruple para que te veas a Cinépolis a ver la película que tú escojas. ¿Cómo la ves? Va que va, sí, me parece muy bien. Venga, empezamos con la primera micro de bullying. La primera pregunta es ¿verdadero o falso? Angelina Jolie y Jennifer Aniston se pelearon a golpes por Brad Pitt en dos mil cinco y falso. Eso, solo se distanciaron. No, a la violencia, no, a la, ok. Segunda pregunta. Tenoch Huerta nació en Jalapa, Veracruz y no quería ser actor de niño. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, mi queridísima Leslie nació en Ecatepec. Arriba Ecatepec y desde niño además sí quería ser actor. Eso. Ya lo trae en la sangre. Pero bueno, no te preocupes, vamos. Una de dos. Oye, a ver, no se aceptan devoluciones. Es la película más taquillera en México. ¿Verdadero o falso? No, pues verdadero. Eso. A ver, mi querida Leslie, si contestas correctamente la siguiente pregunta, ya te llevaste tu pase cuádruple. ¿Cómo ves? Da o te va. A ver, vamos a ver. Híjole, híjole. Ok. Anne Hathaway se encontró en el Fashion Week de Nueva York con la mujer que inspiró al personaje de Miranda Presley del Diablo Vicia la Moda. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ah, pues ya ganaste. Ya. Felicidades. Ese año Anne Hathaway estuvo sentada al lado de la mismísima Anna Wintour durante el festival de Michael Kors reviviendo obviamente esta icónica. Haciéndonos a todos felices. Sí, claro. Felices. Leslie, muchas felicidades. Probaste ser una verdadera cinéfila. Gracias. Y te has llevado un pase cuádruple. Exacto. Muchas gracias. ¿A quién te vas a llevar a festejar el año nuevo contigo a Cinépolis? Ah, pues a mi esposo, a mi hijo. Ay, fantástico. Qué bonito. Increíble. Les invitas que ellos, tú invitas los boletos. Bueno, nosotros ponemos los boletos y tú les invitas las palomitas, ¿cómo ves? Va que va, sí, claro que sí. Excelente. Oye, pues muchas, muchas felicidades. Te queremos desear un excelente cierre del 2022 y un muy bonito 2023, Leslie. Muchas gracias, igualmente. Y ustedes ya saben que pronto en el 2023 vamos a tener muchísimas, muchísimas más dinámicas para que ustedes puedan participar por boletos. Vamos a escuchar un poco de música y que creen ya llegó, ya está aquí nuestro queridísimo Benny Emanuel, así que no se despeguen porque esto es ¿Qué Película Ver? Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película Ver? Y lo prometido es deuda. Tenemos un invitado de honor justo para cerrar el año, alguien que nos ha sorprendido, a quien lo hemos visto en grandes películas en estos últimos años. Una de mis personales favoritas fue Cosas Imposibles. Amé esa película. Vuelven, chicoarotes y acaba de salir en el sueño de ayer. Mi bienvenido. Qué buena presentación. Gracias, gracias por tenerme aquí. Sí, emocionado de que ya se estrena. Bueno, ya estrenó. Ya estrenó. Ya estrenó. Ya desde hace unos treinta días ya estrenó el sueño de ayer en Plataformas Digital. ¿El sueño de ayer? El sueño de ayer, justo. De ya tiene un rato. Oye, bueno, quisiera empezar hablando de este proyecto. Sé que compartes cámara con Rubén Albarrán. O sea, ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal? Pues estuvo muy chido. Mira, yo me enteré como del proyecto en general porque Emilio Maille, que es el director y el escritor, bueno, guionista de la película, este me dijo que tenía un personaje para mí en un proyecto que como que le gustaría mucho ahí este que yo participara y ya cuando leí de qué trataba, pues como que se me hizo bien interesante que tenía que ver con Damaso Pérez Prado, o sea, como que yo quizá ya había escuchado como Mamo número cinco, Mamo número ocho, pero no, no sabía ni el nombre de las rolas, ni que eran de Pérez Prado. Entonces como que no he sentido, o sea, me acerqué mucho al personaje y como tal al mundo de Pérez Prado, a la música de Mambo y fue muy divertido. Emilio Maille tuvo como el proceso de preproducción y desde la primera vez que tuvimos el primer ensayo con Rubén, él llegó así con un traje azul. Guau. Chido, así como con un moñito y él ya estaba así. En esencia completa. Sí, él ya llegó hablando así como ya como cubano y ya todos estamos como guau y eso a mí me metió una dijera presión, como que dije, bro, este tipo ya está. Tengo que poner el juego a ese nivel. Claro, claro, claro. Oye, vení, aparte eres sagitario. Soy sagitario. Tenía que decirlo porque pues yo también soy sagitario. Bien. Es que tú los buscas, así los vas, vas a ir haciendo tu club de sagitarios. ¿Para qué? ¿Hay un club de sagitarios? Yo tengo, luego te, sí, ahí te paso la dirección secreta. Es como el club de la pelea y la única regla es que no digas que estás en el club de sagitarios. O que eres sagitario. Di que no te, di que no te admitimos. Ok. Pero feliz cumpleaños, porque cumpliste hace poquito años. Ah, claro, cumplí el 17 de diciembre. Ah, por supuesto. Pero como dice mi querido Héctor, un gran, un gran año, ¿no? Para ti realmente, digo, tienes muchísimos años trabajando desde los siete años que estás estudiando actuación desde muy, muy pequeño. Pero creo que este año, por lo menos yo en redes sociales, quizá por cosas imposibles, fue que, que la gente también empezó como a tener más presente tu nombre. O igual esa es percepción, mira, tú cómo lo sentiste este 2022. Siento que fue un buen año. Bueno, yo, yo creo que fue un año que me permitió tocar géneros, espero, con solvencia. O sea, hice una peli, este, terminé una peli, inicio de año, que es de terror, que se llama Hail Mary. Hail Mary. ¿Es en español? No, en esa me tocó actuar. Ah, mira. En inglés. Nos tienes que hablar de eso ahorita. Entonces no había hecho otra cosa de terror. Y después tuve una serie, este, que apenas viene el siguiente año, que se ha disparado a otra plataforma digital. Ah, ok. Que tiene que ver con el mundo del rap, y pues yo no había tocado como. Ese. Ese. El género particular. Mamborra. Son puros clavados culturales, ¿no? Exacto, y la última fue de comedia. Entonces como que fue un año productivo para mí, pero siento que la peli como que me ayudó en el sentido, como dices, como para que me ubicara más, gente. Creo que fue. Que hasta quieren que seas actor de Marvel y que seas Miles Morales. Yo solo puse un tuit, me encanta que esto lo. Oye, esto lo tenemos que aclarar. ¿Cómo está eso de Benny Emanuel en el universo cinematográfico de Marvel? Sí te veo, amigo, sí te veo. Claro. Muchas gracias, yo también. Este, la verdad es que salí de ver la película y fui con amigos y les dije, oye, me parezco a Miles Morales, quisiera ser Miles Morales. Y me dijeron, sí, sí, ¿te pareces? Y así, tres días después, este, tuiteé así de, oigan, estaría bueno el casting, pero resonó, o sea, como también, o sea, como bien. Y, y mi manager de Los Ángeles como que me dijo, ven y ya vi que esto, o sea, él pensaba que era como broma y me dijo, ¿te interesa? Y dije, hermano, claro, o sea, o sea, claro. Este, y pues ya como que anda ahí, se anda ahí como ahí. Mira, está en el aire. La brújula se está moviendo, o sea, quizá. Híjole, ojalá, ojalá. Híjole, tenemos que, mira, aquí estamos, somos un círculo de poder. De que estoy haciendo castings en inglés, así muchísimo, eso sí. Oye, pero. Y chambeando ya también. ¿Qué tanto entrar a ese mundo? ¿Qué es lo que más te emociona? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de, por lo menos en, en las películas de superhéroes o ese gremio? ¿Qué es lo que te viene a la mente de, esto es lo que no espero, ya espero hacer? O sea, ¿de ese, de ese mundo? Sí, de ese mundo. No sé, como que, o sea, dije Spider-Man específicamente porque, pues, ¿quién es fan del mundo? O sea, bueno, me gusta mucho lo que generan los niños como los superhéroes y, pues, a mí como niño me movía y yo decía, quiero, ah, quiero trepar las paredes y así es como. Entonces, creo que cualquier oportunidad que pueda ser como con un personaje que tenga superpoderes o que pueda crear algo, está muy chido. O sea, me gustaría, sí, sin duda. Es que qué fantasía, ¿no? Verte con el traje de Miles Morales y darte marometas y después ya ves la postproducción que estás ahí peleando con el Duende Verde. Es como, es alucinante realmente. Sí, aparte estaba viendo como los detrás de cámaras de ahora de… De Black Panther. De Black Panther, porque te han hecho haciéndolo muy bien. Y hay cosas súper interesantes. O sea, él actuando así abajo de un contenedor gigante, así lleno de agua. Bueno, Mabel nos contaba que justo con su entrenador que rompió el… estaba intentando romper el récord de aguantar más minutos sin respirar. Sí que llegó como a seis minutos. ¿Lo tiene Kate Winslet? Es muchísimo. Mabel logró como seis, vamos a decir, seis cincuenta. Y Kate Winslet son como siete veinte. ¡Órale! Así. Y está así como, este, anotado y todo. Sí, sí, es el récord. Es el récord que tienen. Pues bueno, este tipo de cosas está muy interesante hacerlas en cosas de superhéroes. Pero es padrísimo que además de los proyectos que hiciste ahorita, ¿no? Una película de rap, una película de… bueno, una serie de… serie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una serie de rap, una película de terror, también un proyecto de Mambo. ¡Qué divertido! O sea, sé que es una carga pesadísima ser actor y tener que estar cambiando de pieles y demás, pero poder realmente conocer y empaparte de universos que quizá, pues, ignorabas, ¿no? Y que de repente te vuelves experto en este tipo de historias. Es de lo que más me gusta, este, de la actuación. O lo que más disfruto por actuar. O sea, por eso actúo, me gusta muchísimo. Como dije hace rato, como lo del Mambo, por ejemplo, ya como que había escuchado Rolas, pero no sabía del mundo de Pérez Prado. Entonces, esta película me dio ese chance, ¿no? Como de conocer todo el mundo del Mambo y me meto ya a ver las películas donde él actuaba con Tongo Lele, así, del cine nacional. Es como, ¡guau! Y no sé, la del rap me dio chance como de jugarle así, de ponía beats y me ponía a improvisar. Tú tienes que rapear, rapear. Sí, 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 sí. Y desde antes como que ya le da, pero pues, porque ver las batallas estas de Rolas está divertido, de los gallos está divertido. Y pues, el personaje era eso, pero potencializado y era un crack. Entonces, yo andaba ahí jugando. O sea, todas las cosas que me gusta escoger, me gusta escogerlas para que me den ahí como un, no sé, un conocimiento extra. Indagar en algo que no había indagado. ¿Y a qué le atañes esto, esta diversidad a tus proyectos? ¿Al momento en el que estás en tu carrera o hubo algo que como que dijo, sabes qué, quiero empezar a probar más? ¿Hubo algún proyecto que te, cuál fue el que te abrió como los ojos a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, puedo hacer una película de terror y puedo hacer esto de rap. ¿O han ido llegando más bien las oportunidades? Creo que han ido llegando muchas oportunidades y creo que he tenido que escoger como uno lo que más me gustara, porque también había otras que, o sea, un par de, quizá un par de iones que dejé, porque también tenían que ver con algo muy fuerte, quizá como que sea, no estoy en este momento bien conmigo para encontrar algo tan feo, así como, así personajes muy, muy crudos. Y creo que tiene que ver con que me llegan oportunidades y, pues, me gusta como escoger las que digo, esto me va a hacer sentir bien contarlo y me va a dejar algo y siento que también va a dejar algo, por lo menos. Yo quisiera preguntarte, regresando del corte, justo qué tanto te afectan emocionalmente los personajes que aceptas, ¿no? Y en los que te embarcas. Pero antes, Cinefi, les damos un corte y regresamos con esta maravillosa entrevista que tenemos aquí en cabina a Benny Emanuel. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Ponte XA. Estamos de regreso, Cinefilos. Tenemos aquí en la cabina a Benny Emanuel, uno de los mejores actores que tenemos jóvenes en México. Además, es Sagitario. Saluda a todos a Sagitario. Y bueno, justo le preguntamos a... No lo sueltas, no sueltas a Sagitario. Nunca lo voy a soltar. Sagitario crew. Estamos en el mes, estamos en el mes de... Ya que se acaba, pues, nos quedaba... Aparte es temporada. Un día. Es que, qué decirlo así, está... ¿Qué vas a hacer hoy? Hablando de Año Nuevo. Claro, hoy, mira, me voy a cenar, este... Hoy es Año Nuevo ya, mira. Oye, los planes... Hoy es Nochebuena, no. Hoy es 31. Hoy es 31. Es que somos viajeros del tiempo. Somos viajeros del tiempo. Muy trabajador. Este, voy a andar yo creo con la familia. Excelente. Oye, Benny, y antes de irnos al corte anterior, nos contabas que hay ciertos personajes que no quisiste tomar, porque dijiste, bueno, emocionalmente igual, y no estoy en ese momento como para dar esto tan crudo, ¿no? A mí me hace entender un poco, pero, pues, claro que queremos escucharte a ti. ¿Qué tanto dejas que esos personajes lleguen como a esos rincones, ¿no?, de lo emocional para ti? Porque, digo, todos los actores son distintos, todas las personas son distintas. ¿Tú qué tanto sientes que puede soltar la piel del personaje en el que estás mientras estás trabajando con él o qué tanto te afecta? Me afecta quizá el proceso como de indagar y conocer, por ejemplo, un personaje que su clase social o su narrativa impuesta no lo deja salir como de ahí, y de que tiene que solo agarrar sus herramientas que son violencia. O sea, si hay un personaje como así, son violentos o tal, eso me afecta, como que me afecta leer como un diario, o sea, un diario así, un periódico. Me afecta como leer como todo lo que se escucha por ahí, todas las cosas malas que pasan en el mundo. O sea, me afecta eso. Sin embargo, busco los personajes como más para salvarme, más que para quedarme ahí. O sea, por ratos como que digo, no estoy bien ahorita porque me siento como vacío, entonces me llega un guión de Mambo y eso me deja entrar en un mundo maravilloso como de conocer el Mambo y tal. Creo que más allá de no poder soltarlos, creo que me gusta como para que sean salvavidas los personajes. O sea, como me siento en momentos como raro y digo, este personaje me va a ayudar en esto específicamente. El del rap me agarró en un momento el que necesitaba así como hacer otra cosa totalmente. Así como necesitaba rapear, así poner un beat y solo hacerlo. Y me metí mucho en ese trip, pero para salvarme como yo. Es muy extraño. Creo que no se apoderan de mí, sino yo los dejo ahí. Ok. Y fuera de ti, ¿qué personaje has sentido que ha tenido más impacto con la audiencia? Querida audiencia. Ponte exa. Es que levanté mi silla. Sí, elevó. Eso te da claro. El nivel de contigo. Claro, claro. No sé, siento por ejemplo que Cosas Imposibles es un personaje, o sea, la gente que vio Cosas Imposibles como que siempre se acerca como honestamente. Me dicen, oye, la vi con tal persona y me hizo llorar. O señoras me dicen, me gustaría hacer muchas cosas como las que hacen ahí, qué chido. O sea, la fui a ver con mis papás a la cineteca y la fui a ver después. Yo solo, solo para ver la reacción como que causaba. Y había una señora al lado que cuando le comparto ahí, este... El porrillo. El porrillo. Ah, qué bueno que se puede decir. Sí, claro. Porrillo, porrillo, porrillo. Porrillo, porrillo. El porrillo a Nora. En esa escena justo una señora soltó un, ay, yo hasta quiero, así de que... Y yo me reí muchísimo. Digo, es que no... Aquí está el señor, vamos a la salida. Es como, señora, pues viva, o sea, haga lo que quieras. Es justo lo que invita la película y eso me gusta que se logra. Y el personaje, pues siento que conecta a Adri. A mí me gusta la peli. Digo, esto es a lo mejor, estoy metiendo una opinión personal, pero ¿qué sientes de formar parte de esta nueva camada del cine mexicano? Un cine mexicano que está contando nuevas historias. Creo que estoy afortunado por contar historias que me gustan y afortunadamente tenemos muy buenos guiones ahorita. Aparte hay muchas producciones, muchas plataformas digitales produciendo acá, escribiendo, hay mucha gente haciendo cosas acá. Creo que estamos en un gran momento y también para agarrar los proyectos que sean como importantes y que sean necesarios. Entonces, agarrar los que están bien, creo que va a ir formando como una buena carrera que yo pretendo y me siento afortunado de poder contar buenas historias porque quizás hace, no sé, hace más años había un rango más limitado para actores y para arquetipos y todo estaba como más... Totalmente. O sea, tengo más prototipos y ahorita tengo chance de hacer todo. O sea, desde una peli de mambo hasta, no sé, lo que sea. O sea, se puede hacer todo realmente. Qué fascinante. Oye, mi querido Benny, tenemos aquí un ping pong, así lo puso nuestro productor, ping pong de preguntas. De preguntas y néfilas. O sea, la idea es como de hacerte la pregunta y que contestes rápido lo primero que te venga en la mente. Ok, ok. No te vamos a poner en jaque. Venga. Salvo la siete. No, no es cierto. Sí, la siete sí está medio... Capital de su rinambla. La siete te sorprenderá. A ver, tú lanzas los primeros. Cinco preguntas. ¿Qué hagas hasta el final? Porque la siete no podrás creerlo. Clickbait. A ver. Somos youtubers. Bueno, la primera. ¿Cuál es el personaje que más te ha marcado en la vida? ¿Marcado? Sí. Puede que lo hayas interpretado tú. Francisco de la infancia. Ok. Ah, es que mío, mi personaje. ¿Y tu personaje? O sea, tuyo. O también que no. Es que no sé. Quiero solo conocer las dos. Ah, bueno, entonces voy a decir Aniho. Este, Woody, algo como personaje de la vida. ¿Vamos una y una? Va. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la amistad más grande que conservas de chicoarotes? ¿De chicoarotes? De la producción. Gabriel Carvajal. Ok. ¿Qué es algo que te emociona de ir al cine? Palomitas y el ritual que representa. Como que todo está oscuro y nadie te ve. Y ver a las viejecillas emocionarse con las películas. Claro, exacto. Ver las reacciones. Esa está buena. ¿Cuál es tu propósito para el 2023? Mañana. Oh, y yo no me le doy. Para mañana. Este, hacer ejercicio y estar en algún proyecto en otro país. Te recomiendo brincar la cuerda, es fascinante. Ok, gracias. Y el ring fit del Switch. ¿Qué opinas de Tenoch Huerta? Soy su fan. Ah, qué chido. Ok. Como actor, ¿cuál es el premio que más te ha gustado recibir y por qué? Voy a decir el premio Mayagüel, el de Guadalajara, porque lo entregan 30 jóvenes que ven todas las películas en el Festival de Guadalajara. Y me parece como que es, o sea, después de la fiesta incluso del festival, solo era una cosa rápida, pero después de la fiesta del festival, estos 30 jóvenes pude verlos en la fiesta y me dijeron todos así como, oye, vimos esta y nos gustó, porque tal. Y todos son como muy clavados del cine. Mira. Valoré mucho. Más que el Ariel, o sea, reales está padre. Qué bonito. ¿Volverías a hacer otra temporada de la SECU u otra cosa de la SECU? ¿Revisitar al personaje? No creo. Ok. Contundente. Contundente. No. ¿Cuál es tu película mexicana? Híjole, qué difícil. ¿Cuál es tu película mexicana favorita? ¿De todos los tiempos? De todos. Ay. Habidos y por haber. Voy a decir. Ah. ¿Y no cuenta Risa en Vacaciones? No. Ay. Bueno, Risa en Vacaciones 4. Voy a decir cuenta esa. No, voy a. No, 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 para nada. Este, diré La Ley de Herodes. Ok, ok, ok. ¿Cuál es tu película, Comodín, que puedes ver mil veces? Iba a decir otra vez Annie Hall, pero Rudy Curzi. Oh, interesante. ¿Extrañas trabajar con Harold Azuara? Harold. Acabamos, estos son grandes spoilers, acabamos de filmar una película de comedia. Hace unos, así, bueno, ahorita, hace unas cinco semanas. Primicia, amigos. Va a estar buenísima, buenísima. Lo escuchó aquí en que... Extrañaba trabajar con él, pero acabo de hacer una peli buenísima. Y el ciclo se completa. Se completa. Pero va a estar buenísima, además, de comedia. ¿Volverías a hacer contenido en TikTok como hacías contenido de comedia en Vine hace unos años? Sí, de hecho, a veces quiero como volver y digo, ay, güey, me paro, así a la mitad del proceso me paro, pero sí quisiera. Y como última pregunta, ¿cómo festejarás hoy por la noche, la noche vieja y el año nuevo? Ya me lo dijiste, pero otra vez. Ya me lo dijo, pero a ver, la cambiamos. ¿Tienes algún ritual para iniciar el año nuevo? Sí, este, prendo, bueno, prendo una luz, vela o algo, algo de color, este, que quiera que sea lo más importante para ese año. O sea, si este quiero que sea el trabajo, no sé, será, bueno, o sea, ya decían del ritual mundial, pero tiene que ver como con rojos. Es agitario, escúchenlo, él sabe lo que dice. Él sabe cosas. Él sabe cosas, tomen nota, por favor, si nos están escuchando. Pero sí, mientras este se consume ahí como mucho tiempo, quizá unos minutos, este, como sí de verdad ahí trato de conectar y decir gracias por todo lo que pasó y cómo estoy agradeciendo y recibiéndolo y qué es lo que quiero para lo que sigue, para seguir como dando y recibiendo. ¿Y los escribe sus propósitos? No, no, como que ya los tengo muy claros, o sea, bueno. Mente de tiburón. Hay que ser de un shark. No, 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 o sea, como que los tengo ahí de, siento que el ritual como de quemarlos y así, ¿no? O sea, solo los tengo y como los enumero en mi cabeza. Hay uno que siempre digas, digo, este es el típico, ¿no?, de hacer ejercicio y que de verdad ya van dos, tres años que no cumples. Hacer ejercicio. Ok. ¿Se alguien quiere patrocinarle a Benny un gimnasio? Sí, pero si nos dieran un peso por cada vez que ese propósito no se ha cumplido. Sí, es fuerte. Sí, es fuerte. Sí, es fuerte. Oye, y por último, combo de cinépolis, ¿cómo lo preparas? Un combito a nachos con extra queso, jalapeño, este, bebida, quizá un té, un té frío y unas palomitas. Ah, mira. ¿Cómo las palomitas? Los nachos. Yo creo que a veces mitad de mitad, a veces solo mantequilla y con un montononal de salsa, así de pfff, así. Yo, yo es que yo tengo mucha curiosidad. La gastritis segura. Por antes de que se nos vaya al universo cinematográfico de Marvel. ¿Tienes una película favorita de Marvel o un superhéroe, además de Spider-Man o Miles Morales? Me gusta uno que se llama Nate Crowler. Night Crowler. Ajá. Night Crowler de X-Men, así este asunto que se teletransporta, es un mutante. Gran personaje. Es de mis personajes favoritos, pero... Beni, Emanuel, ¿quieres ser? Kevin, lo pide ser. Clickbait, Falli. Ya está en conversaciones. Dos puntos. Necesitamos. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Feliz Año Nuevo. Espero que el 2023 esté lleno de proyectos, pero sobre todo de proyectos que te llenen, que te reten y que te hagan llegar a donde quieres llegar. Muchas gracias. Gracias por invitarme y también feliz Año Nuevo. Gracias. Muchas gracias, Beni. Oigan, cinefilos, no se despeden. Vamos a escuchar un poco de música y al regresar seguimos aquí compartiéndoles los estrenos también que llegan a la carterera de Cinepolis. Y falta mi canción favorita del año... ¿Falta tu canción? Sí. ¿Ya la escogiste? No. Bueno, pues ahorita la vamos a escuchar. Pero, bueno, gracias, Beni. Muchas gracias. Y cinefilos, no se vayan. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Y, amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Gran entrevista con Beni y Manuel. Ya lo dejamos libre para que se vaya preparando para cerrar este 2022. Que prenda su vela. Que le vaya muy bien, de verdad. Cosas imposibles, me encanta. Ustedes véanla. Esa es... La voy a recomendar, aunque la pueden ver en click. ¿La pueden ver en Cinepolis click? Ajá. Pero... Sí. Hay unas películas que llegaron a las salas de Cinepolis. Es fantástico ir al cine en estas temporadas. Comenzamos con una que promete. Y promete porque es una colaboración muy esperada entre James Wan, el creador del universo del conjuro, y Blumhouse, los realizadores de la última trilogía de Halloween. Y esta película llamada Megan, que habla acerca de esta niña que es una inteligencia artificial, es una robot, que la ponen a interactuar con esta niña que acaba de perder a sus padres. Esto fue porque su cuidadora es la desarrolladora de este robot. Un choque. Es un choque. Es un choque. Y se presume que este es el inicio de... De una saga. De una nueva saga. De un universo hematográfico robótico diabólico. Es que mira, yo cada vez que entro a redes sociales y veo los avances tecnológicos que hemos tenido con los robots, con la inteligencia artificial... Te da miedo. Es muy Black Mirror. Y todos los comentarios son de... ¿Pero por qué? O sea, ¿qué no entendimos de las películas de ciencia ficción? Claramente no entendimos. Y sí existen estos robots muy avanzados. Megan podría hacer un capítulo de Black Mirror, pero ya ha hecho película, ¿no? Sí, y yo creo que se parece un poco y me llama muchísimo la atención, Moro, podría ver esta película ya sin Épolis. Porque como recomendamos hace poco también la película de Chucky, la última que existió, que nos plantea que el muñeco no fue poseído por el diablo. Bueno, no está poseído por el diablo, está poseído por Charles Lee... Y Ray. Charles Lee Ray, exactamente. Sino que un chip ahí se alteró y es una inteligencia artificial que se fue hacia el lado oscuro, ¿no? Y Megan es un poco parecido, ¿no? Una muñeca... No sabemos, ¿eh? Todavía no sabemos cuál es su defecto. Exacto, sé muy lista. Lo que plantea el avance es que es una inteligencia artificial desarrollada con un propósito de ayudar, ¿no? De ser una especie de protectora emocional. Sin embargo, como que esa inteligencia pues empieza como a causar bastantes estragos y se vuelve en un aspecto terrorífico, ¿no? De entrada la muñeca así sola sin hablar ya da miedo. Y me gusta que no tenga que ver ahora con esto que nos sigue gustando, pero está más explorado por Blumhouse también, que tiene que ver con una posesión, ¿no? Con una entidad, sino que es tecnología. Y además tienen que recordar, esta Megan no está hecha como de solo efectos de computadora. O sea, sí hay como... ¿Hay una persona adentro? Una persona adentro. ¿Hay una persona adentro como con maquillaje o es un robot? Es como mitad y mitad. Ahí van a... Está bastante interesante cómo hicieron a Megan. Ya luego veremos ahí un Behind the Sins. Y otra película que llega, hay que apoyar el cine mexicano. Y con una propuesta bastante interesante. La película malvada. Protagonizada también por mi talentosísima Giselle Curie, que le mando un beso porque es talentosísima. Y está Giuseppe Gamba en el elenco. Y esta película habla sobre qué pasaría si digamos que tú quieres que tu ex no se case con su nueva novia. Pues normal, ¿no? No, pues es... O sea... Pero ella va a ser... Bueno, yo sí quiero que mi ex se case con su novia. No, no, no. Pero es que aquí el problema es que la nueva novia... Es mala. Es una bruja. Es bruja. ¿Le hizo amarre? No, no, no. Literal, es una bruja de verdad. Entonces, el personaje de Giselle Curie se va a dar cuenta de eso y va a hacer todo lo imposible para que su novio... Su ex novio, perdón. Se dé cuenta. Se dé cuenta. Despierte del chizo. Le va a decir, amigo, date cuenta. Pero también ese es el debut cinematográfico de Alex Fernández. Sí. Es un saludo a Alex Fernández. Alex Fernández. Y fíjate que sí, es muy interesante porque... Ya le tocaba. Ya, ya le tocaba. Ahí tiene claramente una vis cómica fantástica, pero estamos muy acostumbrados de pronto a las comedias románticas o a la comedia de México que de pronto, pues sí, está mucho más apegada a la realidad, ¿no? Pero es interesante como esta película de Malvada trae sus toques de fantasía. Claro. Y los toma como muy en serio, como esto sí está pasando, ¿no? Estamos hablando de una bruja, pero, ¿no? Con esta textura cómica y, como bien dices, pues está interpretada por Giselle Curie y por Giuseppe Gamba. Y también, si ustedes son fanáticos de Alex Fernández, ¿quieren ir a verlo debutar en el cine? Ahora es cuando. También llega a la sala de arte La Farsa. Esta película de... que nos... habla sobre Adrián, un bailarín que tiene después un accidente, entonces ya no se puede dedicar a bailar. Ajá. Lo dices por ti. No, yo no me dedico a conquistar Sugar Daddies. Yo sí lo haría, ¿cómo no? Ah, no, sí, pero lo que me refiero es que nosotros no vamos a ser nosotros estafados, nosotros vamos a estafar. Ah, bueno, eso sí. Es una película, las comedias francesas, amigos, son maravillosas, realmente tienen situaciones muy interesantes, como al mismo tiempo absurdas, pero inteligentes, y justo como dice mi querido Bully, esta película, pues, presente a esta pareja que está intentando sacar provecho, haciendo creer a otras personas, ¿no?, a sus objetivos, que están enamorados de ellos, pero para lograrlo, pues, van a tener que pasar por una serie de eventos. Pero además, la verdad es que esta película ha tenido muy buena recepción en los truenos que ha tenido alrededor del mundo, y ahora llega finalmente a Sala de Arte de Cine, así que no se pueden perder la farsa. Y también sigue en cartelera el debut cinematográfico de Mariana Treviño, un vecino gruñón también. Bueno, debut cinematográfico en Hollywood. En Hollywood. En Hollywood. Sí, 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 perdón, perdón. Con Tom Hanks, de la mano de Tom Hanks. O sea, mi primera película en Hollywood con Tom Hanks. Cualquiera cosa, ¿no? O sea, sencilla la chica. Qué increíble, qué increíble. Mucho, le auguro un gran futuro en la industria de Hollywood a Mariana Treviño. Y también llega El gato con botas 2. Tu película más esperada, más bien, sigue en cartelera. Sigue en cartelera, me encantó. Tú fuiste el más fan. ¿Tú eras fan desde antes que se anunciara? Es que yo soy fan de Struck. ¿Uno, dos, tres o cuatro? De todas. Hasta la cuatro. Y ahora la premisa del gato con botas 2 me parece fascinante. El gato, ¿qué creen? Pues se agotó sus nueve vidas. Se quedó sin vidas. Y solo le queda una. Y ya está viviendo con una viejita porque dicen, no, pues ya, mejor me quedo con esta señora de los gatos. Pues para estar más a salvo. No, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Y resulta que al parecer va a volverse a encontrar con Kitty y patitas suaves. Y le va a decir que hay una forma de recuperar de nuevo todas sus vidas. Y pues ya saben que el gato con botas no le dicen salta dos veces. No le dicen haz tus ojitos tiernos dos veces. Antonio Banderas se regresa en la voz del gato con botas. Siguen cartelera esta película. Así que si ustedes quieren cerrar perfectamente el año cinéfilos, pueden ir a ver estas películas. Que siguen cartelera, que es un vecino gruñón. También gato con botas 2. Y en los estrenos tenemos la farsa. Malvada o Megan. Oigan, y también queremos preguntarles a propósito de este cierre de año. ¿Cuál fue su película favorita del año? Tenemos de opciones todo en todas partes al mismo tiempo. Black Panther, Wakanda por siempre, Avatar 2, El Camino del Agua y Nop. No, pues está muy fácil para mí esta. ¿Puedo votar yo también? Sí, tú vota. Todo en todas partes al mismo tiempo. ¡Ay! Yo estoy entre Nop y todo en todas partes al mismo tiempo. Pues elige la otra para no ser tan copiones. Está bien, voy a elegir Nop. Me encantó esta película. Bueno, vota ustedes a la red de Cinépolis, arroba Cinépolis en Twitter. Y si no está la opción, por favor, dejen en los comentarios. Tal vez fue la película de Batman. Tal vez fue Thor, Amor y Trueno. Tal vez fue Bardo, que también tuvo su recorrido por Cinépolis. Cualquiera que haya sido su película favorita, compártala con nosotros, por favor. Y no se vayan, que al regresar les vamos a dar nuestra recomendación. ¿Puedo cantarles una canción de año nuevo? Depende. Yo no olvido el año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Esa es mi canción. Te la acabas de inventar. Pero la acepto, porque es original. Una canción original de Héctor. ¿Sí existe, amigo? Yo no olvido el año viejo. Es que yo soy de Hermosillo, allá no cantamos eso. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Híjole. O sea, qué decir. Mejor vamos a escuchar un poco de música... Pues un poco más conocida. Moderna. Que aligeren sus oídos en este último día del año. Para que se vayan con recuerdos muy bellos. No que tu voz no sea bella, mi querido Willy. Gracias, es melodiosa. Pero más, más recuerdos, más. Mi mamá le gusta. Y a Emilio Treveño también. Ok, aprueban, entonces. Aprobado. No se vayan que regresamos con una recomendación de película. Para que empiecen fantástico este próximo año 2023. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en HexaFM104.9. Ponte Hexa. Y estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Y ha llegado el momento de casi despedirnos. No. No sin antes recomendarles una película para que se pongan a bailar. Bueno, dos Feel Good Movies. Mary Poppins. No, mamá mía. Fíjate. Mamá mía, vamos otra vez. Mamá. Que nos sorprendieron con el anuncio de que Mamá mía va a estar en 2023 en el Teatro Insurgentes. Va a llegar la producción del musical de Broadway adaptada con las canciones en español en el verano del 2023. Y es por eso que les queremos recomendar Mamá mía para que se vayan preparando. Un saludito al productor Claudio Carrera que es saludito y decirle, oye, ¿qué pasa? Más bien siento que quieres participar en el teatro. Yo soy musicales durante mucho tiempo. Amigos, aquí estoy. Bien, mi melodiosa voz sirve para algo. No, te tienes que quedar aquí en Cinépolis. No te puedes ir a ningún lado tú. Bueno, pero voy a cumplir mi fantasía viendo, mamá mía, esta película que a mí me parece una feel good movie. Una de esas películas que puedes ver y ver y ver porque de entrada las canciones de ABBA son maravillosas. Y aparte que este año empezamos a ver en redes sociales los conciertos donde ABBA estaba presentado con forma de holograma. Qué locura que realmente, digo, hablando de la película de Megan de Inteligencia Artificial, es muy impresionante ver la evolución de los conciertos musicales, ¿no? Y ver cómo estos artistas pues los pueden recrear y sobre todo realmente elevar el espíritu de un concierto como si estuvieran ahí cantando las canciones. ABBA siempre ha sido muy innovador y sobre todo este musical sabías que se les pichó, pero se tardó 10 años para llevarse a cabo porque ellos dijeron no vamos a soltar nuestras canciones hasta que nos traigan una buena historia. Y eso era lo principal. Entonces esta historia en donde vemos al personaje de Sophie que está debatiéndose entre estas tres personas que no sabe quién es su papá y decide invitarlas a su boda en Grecia, además una locación magnífica. Con la mamá que es Meryl Streep. Sí. Es que el elenco de otro nivel. Además estamos hablando de que es el primer musical de Meryl Streep en la pantalla grande, entonces... ¿Y cuál es el otro? Into the Woods. Sigo siendo el primero, mamá mía. Bueno, mamá mía, desquedémonos en mamá mía. Y sobre todo también es la película que sucedió a la era de James Bond de Pierce Brosnan. Entonces fue la primera vez que también lo vimos cantar. Me pareció que hace un papel muy entrañable. Creo que todo ese cast es maravilloso y pues habrá que ver si en algún momento se dignan a traernos Mamá Mía 3. Porque ya hubo Mamá Mía 2. Ya dijo Pierce Brosnan que si quiere. ¿De él? ¿Ya se puso? No, mira, yo ya auguro desde este momento en mi lista de escenas de Año Nuevo estar Mamá Mía 3 para el 2024. Excelente. Y ya no sé si dar mi canción favorita. Por favor, sí, ya tuve la oportunidad yo de que el productor me dejara poner mi canción favorita del 2022 antes de despedirnos de este programa. Es el turno. Tengo tanta curiosidad de saber, mi queridísimo Héctor Trejo, Bully, ¿cuál fue tu canción favorita del 2022? Para que todos la podamos escuchar. Bueno, pues solamente quiero decirles antes de despedirnos y mandar a mi canción favorita que les deseo un muy, muy feliz 2023. Gaby, te deseo un gran feliz 2023. Pasar el 2022 a tu lado ha sido una gozada y espero que vivamos aún más momentos memorables. Te quiero mucho, mi querido. Te quiero mucho, amiga. Sí, más conciertos como el de Dua Lipa que hicimos este viaje en 2022. Excelente. Y gracias, Ginépolis, por seguir dándonos la oportunidad de estar detrás de estos micrófonos en el mejor programa de cine de la radio. Qué película ver aquí en XAFM. Y me despido con mi canción favorita del 2022, que fue Dance Script de Trueno. Vamos a escucharla. ¿Qué es eso?